¿Empisa? ¿Ya? Sí, ya. Dale, dale, dale. ¿Qué te pasa? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Dale, dale. Hace el combo. ¿Qué te va? ¡No, no, no! ¡No! ¡Nah! ¡Sigue filmando! ¡Sigue filmando, dale! ¡Oye, ya fue! Esto es combo. ¡Video de combo! ¡Yeah! Este cucho está firmito todo. A ver... ¡Ah, está más rápido! ¿Qué es? ¿Verdad que se paga un Shed no a Jukie? ¿Con qué? ¡Oh, Jukie! Hagámosle daño rápido. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!